El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, toda persona que reflexiona, que piensa en su salvación eterna, puede preguntar, ¿me salvaré o me condenaré? ¿Y cómo saber si uno está en el camino de la salvación o de la perdición? Bien, el Espíritu Santo de Dios, mediante San Pablo, el capítulo 5 a los Gálatas, nos dice algo muy importante. Y bien, los que tales cosas hacen, os lo he dicho y vuelvo a decirlo, que los que tales cosas hacen, no alcanzarán el reino de Dios, no se salvarán. ¿Y qué son estas cosas que excluyen del reino de Dios? Y bien, San Pablo, en su carta a las Gálatas, dije, a partir del capítulo 5, versículo 16, siguiente, nos dice, Vivid según el Espíritu, según el Evangelio, según Dios, y no satisfagáis los apetitos de la carne, porque la carne tiene deseos contrarios a los del Espíritu, y el Espíritu los tiene contrarios a los de la carne, siendo entre sí opuestos, por lo cual no hacéis todo aquello que queréis. Es verdad, todos queremos hacer las cosas bien, y de vez en cuando caemos, no hacemos, nos dejamos llevar por otro lado. ¿Por qué? Porque debido al pecado original estamos heridos, estamos inclinados del mal, lo que llamamos la concupiscencia, los deseos, que no convienen. En sí las pasiones son buenas, son energías positivas, pero después del pecado original ya no hay control. Entonces son ciegas y impulsan el mal. Entonces hay una lucha interna entre nosotros, en nosotros, entre el Espíritu y la carne. Que si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Aquí habla de la ley de Moisés, la ley judaica. Tenemos que seguir, ser conducidos por el Evangelio. ¿Cuáles son ahora estas obras de la carne que excluyen del Reino de los Cielos? Es decir, que llevan al infierno eterno. Y bien, San Pablo da una lista muy importante, y es bueno saberlo. Todos queremos salvarnos, al menos tenemos el don de la fe. Todos queremos vivir como hijos de Dios, todos queremos vivir en santidad. Y bien, ¿cuáles son las obras que excluyen del cielo? Y San Pablo aquí da la lista. Y bien, las obras de la carne son manifiestas, son el adulterio, la fornicación, la lujuria, culto de ídolos, hechicerías, enemistades, pleitos, enojos, celos, riñas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, y la lista sigue, embriagueces, borracheras, glotonerías, y cosas parecidas. Puedo añadir, dice la lista. Sobre lo cual os prevengo, os advierto, como ya tengo dicho, que los que tales cosas hacen, no alcanzarán el Reino de Dios. Los que tales cosas hacen, no alcanzarán el Reino de Dios. Ahora alguien puede tener esa pregunta, pero Padre, yo he caído en uno de esos pecados. ¿Qué solución tengo para libertarme de ese pecado? Y bien, nuestro Señor, la da en el capítulo 20, 22, 23 de San Juan, recibe al Espíritu Santo, dijo a los apóstoles como sacerdotes, a quienes perdonan esos pecados, que están perdonados, y a quienes detenidos, que están detenidos. Entonces, la confesión, el arrepentimiento y la penitencia, no hay de otra. Entonces, excluyen del cielo el adulterio. ¿Qué es el adulterio? Y bien, todo hombre, toda mujer, casada o casado, que pretende algo con otra persona, fuera de su bendecido y santo matrimonio, y bien, cometa adulterio. Aunque sea de pensamiento. Nuestro Señor dijo, el que se fija a una mujer codiciéndola, es adultero. Aunque esté a 100 metros lejos de ella, si da su consentimiento a la tentación, peca. Pero si rechaza la tentación, no peca. ¿Por qué? Para que haya pecado, hace falta consentir en la tentación. Si uno está tentado y rechaza la tentación, no solamente no peca, sino se fortalece, Dios lo bendice. Entonces, adulterio. Que sea hombre, que sea mujer. Y para no caer en esas cosas, es bien cuidarse. Cuidarse del Facebook, cuidarse del teléfono, cuidarse de las amistades, cuidarse de los contactos que sabemos. Por ejemplo, una mujer o un hombre que tuvo novia, una mujer que tuvo novios, etc. Y ya está casada, bendecida, cortar con esta gente. Pero es mi amigo, no, el peligro es grande. Porque cuando hay un pleito, un problema, una dificultad, el demonio va a agrandarla 10 millones de veces. Y después dice, no, es mejor para mí. Entonces, una llamadita, un contacto, etc. Y puede causar problemas graves, destruir una familia. Entonces, cuidado al adulterio. Por ejemplo, las mujeres que trabajan en oficinas, donde quiera que estén, que se visten mal, y bien, son criminales. Pecan gravemente de escándalo. Y hay de los escandalosos, dijo Cristo. Mejor sería tener una piedra de molina en su cuello echada en el fondo del mar, antes que de escandalizar, causar un pecado. Toda mujer mal vestida, provocativa, que enseña a su cuerpo, que enseña a sus piernas, que enseña a su pecho, que enseña a sus espaldas, o así, medio desnuda, y bien, hace pecar a la gente, causa adulterios. Causa adulterios. Otro pecado que excluye del Reino de los Cielos es la fornicación. Todo hombre, toda mujer, no casado, no casada por la iglesia, y bien, cualquier relación ilícita, se llama adulterio. Y los, perdón, fornicación. Y todos los que están en unión libre son fornicarios también. Los que están en unión libre es fornicación. También habla de lujuria bajo todas sus formas. Fornografía, todas las cosas malas. Entonces, esto tiene que ser eliminado de la vida cristiana. Si alguien les manda, por ejemplo, imágenes, fotos, videos indecentes, que vaya al diablo. Viene del diablo cuando es del diablo. Cortar con esta gente, bloquearla. No tiene nada que ver con ellos. También San Pablo dice, están excluidos el cielo, no solamente adulteros, fornicatorios, lujuriosos, también los que practican el culto de ídolos. La idolatría, la, como se llama, todo lo que es falso dioses. Pero San Pablo tacha de idolatría la avaricia, por ejemplo. Amar algo más que dioses, idolatría. Y todo el paganismo. También hechicerías, la hechicería, la brujería, horóscopos, como se llama, todas las cosas, ponen el alma en contacto con el diablo. El diablo puede hacer cosas maravillosas. No, no, no. No es un ignorante. Es un ángel sabio, pero perverso. Entonces, cuidado, hechicería, brujería, heríscopos, horóscopos, lectura de la mano, del café, qué más. Cientismo también, incluso reiki, yoga, etcétera. No es inocente. Muchos yo hago yoga para, no sé qué, relajarme, pero un maestro yogui dijo a estos occidentales, piensan hacer deporte, pero de todo modo alcanzamos lo que queremos. Hay un flujo diabólico, ¿no? También cuidadosos a las enemistades. Uno puede enojarse con alguien por gracia, pero tiene que practicar la caridad y no guardar enemistad con el prójimo. Pleitos, enojos, celos, riñas, disensiones. Todo esto puede pasar en una familia, cuidado, pleitos. Y bien, si hay caridad, si hay abnegación, si hay sacrificio, si hay amor, uno aguanta, soporta, supera. El trabajo nunca mató a nadie y uno debe ayudar al otro, aunque no necesite ofrecer su ayuda. El hecho de ofrecer su ayuda ya calma al otro, hasta lo valoriza, ¿no? Tos cuidado a los pleitos, enojos. Uno puede sentir enojo, ok, pero no debe consentir, no debe alimentarlo. Debe pedir a Dios paciencia y celos. El celo es un peligro, es algo tóxico. Una mujer, por ejemplo, por cualquier cosa tiene celo de su esposo o el esposo de su esposa, no se hace. Uno sabe que uno está casado y casado por la iglesia y para siempre. Por lo tanto, las demás mujeres, los demás hombres, no existen para las personas casadas. Entonces, cuidado a los celos, sobre todo cuando no hay fundamento, cuando no hay razón, cuando no hay pruebas. Es una cosa diabólica. Hay familias destruidas por falsos celos, injustos celos. Riñas, no es digno también. Pleitos, riñas, disensiones. Otra cosa peligrosa es la herejía, que es la falsificación de la fe cristiana. En la fe, la herejía es un pecado extremadamente grave. Cae bajo maldición de San Pablo. Si alguien nos anuncia un evangelio diferente del que habéis recibido, sea maldito. Galatas 1.8 Envidias, la envidia también. Bien, la envidia es ser triste del éxito ajeno. En lugar de torturarse, de hecho es algo estéril, no sirve. En lugar de torturarse del bien ajeno, del éxito ajeno, decirle, Señor, te doy gracias por esta persona, te empiezas de mí también. Y imitar lo bueno que hace esta persona. ¿Por qué ser envidioso? Alguien le sale bien, gracias a Dios. Qué bueno que salga, ayúdame, Señor, a mí también. Y imitarlo en lo bueno que hace. La envidia. Por ejemplo, en la escuela, uno tiene una buena nota, el otro está enojado con él. Y trabaje también, hombre, imítalo. Cuidado la envidia. Otro pecado que excluye, homicidios. Ahora hay homicidios bajo formas diferentes. El aborto, el asesinato, el escándalo, el mal ejemplo, etc. Embriagueces, embriagueces, la borrachera. La borrachera no se puede permitir bajo ningún pretexto. ¿Por qué? Porque es un pecado grave. Nadie tiene razón de perder la razón. Entonces, tomar un vaso de vino es bueno. Pero, ¿para qué usted va a tomar tres litros? Toma una cerveza o dos. Si aguantas, está bien. ¿Para qué tomar quince? Cuidado, la embriagueces es muy peligrosa, muy peligrosa. Por una persona ebria, borracha, que hace un accidente, vienes con el problema de asesinato. Pero no querías, sí, pero no tenías que ponerle borracho, perder el control, la razón. Entonces, embriagueces, glotonorías, comer demasiado. Y cosas parecidas, dice San Pablo. Entonces, se puede añadir a la lista. Entonces, ¿cuáles son los pecados que excluyen del reino de los cielos? Y bien, aquí tenemos la lista, la repito. Adulterio, fornicación, lujuria, culto de ídolos, hechicerías, enemistades, pleitos, enojos, celos, riñas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, embriagueces, grotonerías y cosas parecidas. Sobre lo cual, os prevengo, como ya tengo dicho, que los que tales cosas hacen, no alcanzarán el reino de Dios. Ahora, él que ha caído en esas cosas, en otro lugar, 1 Corintios, capítulo 6, 9 y siguientes, San Pablo dice, no sean ilusiones, ni los adulteros, ni los fornicarios, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los rapaces, ni los homosexuales, ni los afeminados, etcétera, van al reino de los cielos. Pero dice, estos fuiste algunos, habéis sido purificados, santificados por el bautismo o la penitencia. Entonces, él que hizo pecados, se confiesa, se arrepiente, sí hay perdón. Con tal que se confiese una vez, diga con sinceridad y arrepentimiento de sus pecados, y bien la absolución que da el nombre de Cristo el sacerdote, borra todo, todo pecado. Entonces, que quede claro aquí, los que tales cosas hacen, como he dicho, y vuelvo a repetirlo, no alcanzarán el reino de Dios. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Un alma cristiana, y bien, un alma cristiana que vive bajo el flujo del Espíritu Santo, y bien, tiene caridad, caridad, amor al prójimo, por amor a Dios, caridad, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, longanimidad, grande alma, paciente, mansedumbre, dulzura, fe, modestia, continencia y castidad. Fe, modestia, continencia y castidad. Pero los que son de Cristo, tienen crucificada su propia carne, con sus vicios y con convicencias. Entonces, los que son de Cristo, realmente luchan contra la tentación, tienen la carne, los malos deseos crucificados, con sus vicios y con convicencias para llegar al cielo. Queridos hermanos, no olvidemos, como decía el santo centroamericano, el santo hermano Pedro de Betancourt, que está en Guatemala antigua, cuando era Centroamérica, en los años 1670, por ahí, y bien, decía, una alma tenemos hermanos, si la perdemos, no recuperaremos. Si el mundo actual que quiere perderse, bueno, recemos por ellos, pero no imitemos. Y no tengamos miedo de lo que dirán. ¿Por qué? Porque el que está equivocado, bien, no puede ser guía. El que está equivocado, no puede ser guía. Un ateo no puede ser guía. ¿Por qué? Porque qué prueba tiene que Dios no hay, que no dice Dios, que no dice Dios, ninguna. Al contrario, toda la razón, la ciencia y la lógica, dice que lo que no existe, no puede darse la existencia. Y el mundo un día no existía. Por lo tanto, alguien no pensó. Y alguien que pensó debe ser poderoso y autoexistente para crear las cosas. Por lo tanto, un ateo, una persona equivocada, una persona perdida, no puede ser guía de cristianos, ni guía de católicos. Nuestro guía, nuestro Señor, es Jesucristo, es sus embajadores, los apóstoles y todos los santos que siguen los santos apóstoles. Pidamos al Señor misericordia y hagamos un examen de conciencia si estamos practicando unos de estos pecados que excluyen el cielo. Si lo hemos hecho en el pasado, nos hemos confesado, gracias al Señor. Si estamos todavía en estas cosas, tenemos que corregirnos, confesarnos cuanto antes y pedirle al Señor ayuda, y sobre todo, para no volver a caer en esos pecados, alejarnos de las cosas, de las personas, de los lugares, de la causa del pecado. Si tu mano, tu ojo, tu pie es causa del pecado, corta la ranca. ¿Qué hacemos? Más vale ir al cielo con un solo ojo que andoza en el infierno. Entonces, pidamos al Señor esta sabiduría cristiana y tomamos esto en serio, queridos hermanos. Tomamos esto en serio. El mundo actual realmente se hizo loco, se hizo inconsciente, se hizo relativista, superficial. Yo no creo que nada cambia. No es porque uno cree que las cosas cambian. Las cosas son lo que son y punto. En mi palabra, la palabra del otro no vale nada. En la medida que no corresponde a lo real. Yo puedo decir que no hay coronavirus o qué, pero si hay, hay, si no hay, no hay, pero mi palabra no lo cambia. Entonces, tomamos las cosas en serio y que la Virgen Madre nos ayude para llegar al cielo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.